Hola, muy buenas a todos, soy Magintrex y hoy os traigo un nuevo vídeo. Hoy os traigo un easter egg, un huevo de pascua. La semana pasada subí el huevo de pascua del mapa Jacinto, del hacha elemental de emulsión. Y hoy os traigo el huevo de pascua del mapa Raven Caído. Bueno, es otro de hacha elemental y es el de hielo. Bien, para poder hacer este huevo de pascua, lo tenéis que poner en el modo horda y tenéis que crear dos bases de mando, ¿no? Dos de esta. Y bueno, si sois uno nada más, pues tendréis que crear una, pasaros una ronda para conseguir dinero y luego os creáis la otra. Si sois dos personas, pues le dais todo el dinero que tengáis a uno, a un compañero. Y ya sabéis que la primera base se puede crear gratis y la segunda creo que vale dos mil. Y bueno, si juntáis el dinero de los dos, pues la podéis comprar. Bueno, yo como estoy solo, me estoy pasando primero la primera oleada para conseguir dinero. Y bueno, a ver si me la paso ya. Vale, eh... Una vez que ya tenemos el dinero, creamos la otra base de mando. La segunda. Y ahora, eh... Nos vamos a donde yo estoy yendo. Aconsejable pillarse la Hammer, que tiene zoom. Y bueno, será más fácil apuntar con ella. Y si veis, eh... Bueno, ahí estaba un muñeco de nieve. Y hay que dispararle. Ya veis que cuando le he disparado empieza a hablar una voz. En inglés. Y bueno, donde estoy apuntando ahora aparecerá otro muñeco de nieve. Vale, ahí aparece. Vamos a desplejar este un poco de los enemigos. Bueno, ahí veis que ya está el muñeco de nieve. Le disparamos. Vale, ahora eso explotará. Solo que... Que tarda un rato en explotar. No explotan instantáneamente. Y bueno, eh... Ya ha explotado el muñeco de nieve. Y vamos al tercero. Tercero y último muñeco de nieve. Vale, cogemos el franco para poner zoom. Y que lo veáis mejor. Vale, ahí lo tenéis. No está. Ya explotó antes. Como os dije, una vez que le disparáis pues no explota instantáneamente. Vale, tarda un ratito. Y bueno, vamos al tercero y último muñeco. Vale, el último está un poquito escondido. Está allí, vale. Allí vemos el sombrero. Bueno, entre los coches podemos ver la cabeza. Y disparamos. Igual, tarda un rato en explotar. Ahí veis como... Como reexplota. Y bueno, ese es el último. Ahora el último paso que hay que hacer. Nos venimos aquí dentro. Vale, aquí dentro. Damos a la X en el botón ese. Y bueno, aquí nos aparece este muñeco. Y bueno, aquí tenemos nuestro hacha elemental. Que por cierto hay que pagarlo. Tiene precio. Y bueno, este es nuestro hacha elemental de hielo. La semana pasada os enseñé la de inmulsión. Hoy la de hielo. Y bueno, nos falta la de agua. Si no recuerdo mal. Y la eléctrica. Y bueno, espero que os haya gustado este huevo de pascua. Este isterie. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.